Guarda este vídeo porque te enseño 5 tips o trucos para tu airfryer. El primero, si cuando colocas el papel vegetal siempre se vuela y te queda hecho un churro, esta es la solución. Coge 3 o 4 imanes y colócalos encima del papel para que no se mueva. Y problema solucionado. La manera más sencilla de cocer huevos es colocarlos 15 minutos a 120 grados, los pasas por agua fría y los pelas. Mira qué perfectos quedan. Aquí tienes todos los materiales que puedes colocar dentro de tu airfryer. Aluminio, cristal, papel de horno, metal, silicona y cerámica. Para limpiar tu freidora de aire sin apenas esfuerzo, coloca agua hasta cubrir la rejilla, un poquito de jabón y 5 minutos a 200 grados. Después únicamente tienes que enjuagar el cestillo, dejarlo secar y así de reluciante te va a quedar. Como no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia, prueba a colocar papel de horno mojado en el fondo del cestillo para alimentos grasos, el aceite se va a quedar en el fondo y la airfryer limpia. ¡Y listo!